En resumen, la semana pasada, la semana antepasada, amanece Donald Trump un jueves de la semana antepasada, lanza un tuit y dice, si México no reduce la migración y no hace lo que tiene que hacer, y entonces aquel entonces, aquel jueves, tuiteó la migración y el tráfico de drogas, así fue como lo tuiteó, entonces mi gobierno va a imponer 5% de aranceles a los productos mexicanos, a todos los productos mexicanos que vengan de allá hacia los Estados Unidos. A partir de ahí arrancó un proceso vertiginoso, un proceso confuso, un proceso muy difícil, muy complicado de negociaciones, inmediatamente el presidente López Obrador ordenó que se fuera a una comisión de negociación a los Estados Unidos, se fue a la comisión de negociación de los Estados Unidos, encabezada por Marcelo Ebrard, y el miércoles pasado, el miércoles de la semana pasada, comenzaron las negociaciones formales ya con funcionarios de la Casa Blanca. El miércoles fracasó la reunión, no se llegó a prácticamente ningún acuerdo, pero continuaron las negociaciones. Acá en México, el presidente López Obrador se mantuvo en la línea, no voy a pelearme, vamos a esperar que terminen las negociaciones, allá en Estados Unidos están negociando, estamos muy bien representados, es Marcelo Ebrard el que tiene la carta abierta allá en Estados Unidos. Acá la economía mexicana pasó aceite, el peso se perdió mucho terreno frente al dólar, y francamente para el día viernes que tuvimos aquí transmisión, yo les comentaba que el escenario era bastante malo, que no había pues muy buenas noticias, ni podíamos estar muy esperanzados a que el día de hoy amaneciéramos, todo parece indicar aquel viernes que hoy amanecíamos con aranceles y todo lo que ello significaría. Bueno, para la tarde del viernes, tarde noche, alrededor de las 7, 8 de la noche, finalmente se emitió un comunicado desde la Casa Blanca y el comunicado fue en el sentido de que México había alcanzado un acuerdo con los Estados Unidos sobre este diferendo. En ese momento, el que hizo el anuncio básicamente fue el presidente Donald Trump y dijo dos cosas. Lo hizo, claro, ya sabe, a través de su Twitter. Dijo, ya llegamos a un acuerdo, México se ha comprometido a atender los temas migratorios que les pusimos en la mesa, dijo, y además obtuvimos que ellos nos van a comprar más productos agrícolas. Eso fue lo que dijo Donald Trump el viernes. Hubo también una intervención del canciller Marcelo Ebrard, que de manera muy escueta dijo, ya hemos logrado un acuerdo con los Estados Unidos. Básicamente lo que ha desatorado las cosas es que hemos ofrecido como país desplegar a 6, 6 mil elementos de la Guardia Nacional en 11 municipios de la frontera sur de nuestro país para contener el flujo migratorio. Básicamente eso fue lo que se anunció el viernes por la tarde. Entre el viernes y el sábado se dio todo tipo de especulaciones por dos temas, principalmente por lo que Trump había dicho que formaba parte del acuerdo y que era comprarle más productos agrícolas a Estados Unidos. Y el segundo fue el anuncio de este despliegue de la Guardia Nacional en México como una parte condicionante de los acuerdos que se obtuvieron. Y ya esta mañana, en la conferencia de prensa de este lunes en Palacio Nacional, ha habido dos anuncios importantes que pues zanjan de alguna manera, subsanan de alguna manera todas estas versiones que iban y venían respecto al tema de qué fue lo que realmente se firmó. Básicamente dice el punto número uno del acuerdo fue desplegar la Guardia Nacional en la frontera sur, como ya se había anunciado, para evitar que sigan los flujos migratorios aumentando hacia los Estados Unidos. Dos, los migrantes que ya hayan cruzado la frontera sur, que ya estén en México, que ya estén incluso en la frontera con Estados Unidos y que le estén tocando la puerta a Estados Unidos para decir te solicito asilo, dame por favor un papel para que yo entre legalmente, esos migrantes se van a tener que quedar en México. Ese fue el acuerdo. Y explicó el canciller y lo ratificó el presidente que México no deporta a esos migrantes que ya llegaron a esa instancia de solicitarle a Estados Unidos su asilo, no los deportan porque México respeta el derecho humano de la migración. Entonces, pues la idea por un lado es pararlos en la frontera sur, que ya no pasen más. Y por otro lado, acá los que ya están acá, pues se van a tener que quedar en México. En lo que el gobierno de Estados Unidos estudia cada caso y les responde. Y eso no es rápido, ni es sencillo, ni es inmediato. Eso tarda meses, semanas, podría tardar años. Mientras tanto, esa gente se va a quedar en México. Esos migrantes. Le preguntaron en la mañana hoy al canciller, a ver, el presidente Trump lleva tuit tras tuit diciendo que le vamos a comprar más productos agrícolas. ¿Qué significa esto? El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, lo negó tajantemente esta mañana. Dijo, no hay ningún acuerdo de esa naturaleza, no hay acuerdo en materia agrícola, es un tema migratorio, no se abordaron temas comerciales y lo agrícola es un tema comercial. Y dijo después que en 45 días se van, es parte del acuerdo, en 45 días se van a reunir nuevamente esta comisión negociadora para evaluar qué efecto tuvo el despliegue de la Guardia Nacional y todas las medidas que se tomaron. Y México propuso al gobierno de Estados Unidos que se trabaje también en los próximos 90 días en afinar esta propuesta del gobierno de México de que para contener la migración, Estados Unidos invierta en la zona sur de México y en Centroamérica para que ahí se queden los migrantes. En un mensaje, o mejor dicho, en un resumen muy, muy apretado, les he platicado aquí en qué llegamos, a qué llegamos y esta mañana no tenemos aranceles.